... ...de la asistencia de su directora de la sesión de hoy día e informe que en su representación asiste la señora María Alicia Muñoz, subdirectora de evaluaciones que se encuentra aquí presente. También un correo del presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Transitorios de O'Higgins, mediante el cual presentan petitorios que han elaborado con el fin de abordar diversas problemáticas que afectan a los trabajadores agrícolas de esa región y solicitan ser escuchados por la comisión. Y por último, un documento elaborado por don Paco González, asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, sobre antecedentes generales y estadísticas de producción de uva vinífera. Eso es todo, presidente. Gracias. Todo nuevo. ...de predios agrícolas, en particular, que explique las tablas y criterios utilizados para llevar a cabo dicho proceso. Asiste en representación del Servicio de Impuestos Internos la señora subdirectora de evaluaciones, señora María Alicia Muñoz. Buenas tardes, señora María Alicia. Le ofrezco inmediatamente la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a las señoras diputadas y señores diputados y a todos los asistentes. Como lo señaló el señor presidente, vengo en representación del director del Servicio de Impuestos Internos, don Hernán Frigolet Córdoba. Y me acompaña la jefa del Departamento de Tasaciones y el abogado de la subdirección. Bien, tengo una misión muy difícil que es poder explicar en solo 15 minutos, espero que sean generosos y me den unos minutos más, cómo hacemos el proceso de reavalúo general en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, vamos a empezar. Bueno, primero, hay varias láminas que voy a pasar rápido, solo determinando los puntos más importantes y que les quedarán a ustedes como información disponible para sus futuros análisis. Lo primero es decir que nuestro impuesto es el que financia en gran medida a todas las municipalidades del país, constituye al menos el 59% del presupuesto de las municipalidades de todo el país. Esto corresponde a las contribuciones tanto agrícolas como no agrícolas. ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar, porque son el sostén principal de la actividad de los municipios. Y la verdad es que, bueno, ustedes pueden ver acá la distribución y cómo cada vez más ha sido relevante el valor de las contribuciones. Tal vez esto pudiera parecer como una cuestión tal vez un poco arbitraria, pero es que la verdad es que la razón por la cual se ha incrementado el giro de contribuciones tiene relación principalmente con el incremento que tiene el valor de la tierra, el valor de los suelos en el mundo agrícola y el valor de los terrenos en el mundo no agrícola, así como también las construcciones. Ustedes pueden ver acá que anualmente este impuesto aporta 2,5 billones de pesos, lo que equivale a como 2.800 millones de dólares aproximadamente el año 2023 solamente. También es importante señalar que las municipalidades aportan un 60% al Fondo Común, excepto algunas comunas como Santiago, Providencia, Vitacur y Las Condes, que aportan un 65%. Y el resto es, por supuesto que este aporte es aporte hacia el Fondo Común Municipal, que se distribuye después bajo ciertos criterios en todo el país y en todos los municipios. Este, bueno, ya lo hemos señalado, son 345 municipios, 16 regiones y como sabemos 756.626 kilómetros cuadrados, excluyendo la Antártica. Bueno, en nuestro catastro todavía no tiene los 9 millones de predios, vamos en 8.943.000 y se distribuye en la serie agrícola, que tiene un poco menos de un millón de predios, y la serie no agrícola, que tiene 8 millones de bienes raíces. Como ustedes pueden ver, en proporción a ello también, el avalúo de los predios no agrícolas es considerablemente más significativo, así como también es mucho más significativa la recaudación que se obtiene de ambos, lo que nosotros denominamos serie, la serie agrícola, la serie no agrícola. Y es así como en el año 2023 la contribución neta, la contribución total, digamos, es de 1.371 millones de dólares en el ámbito no agrícola y de 62.695 millones en el ámbito agrícola, que es el que, en el cual nos concentraremos hoy. Cabe decir que la evolución de los predios, este es un tema bien importante, porque se piensa a veces que el incremento de los giros está relacionado solamente con los valores, pero también ustedes pueden ver acá que la actualización del catastro nos puede decir que, por ejemplo, en el 2008 nosotros teníamos en el ámbito no agrícola, o en general 5.700.000 predios, y en el transcurso de todos estos años ya casi vamos en los 9 millones de bienes raíces. Bueno, asimismo, la evolución de los avalúos, ¿cierto? Ustedes la pueden ver acá, la evolución de la contribución semestral, ustedes pueden ver en azul, es la contribución de todos los bienes raíces, y lo que está en rojo abajo es cómo ha ido evolucionando el giro de la contribución agrícola. Acá también es posible ver de otra forma cómo ha ido incrementándose el giro, mucho más levemente que el total de los avalúos. ¿A qué se debe esto? Se debe a que si bien los avalúos pueden subir, hay una directiva legal muy expresa que dice que el giro total de un semestre no puede subir más de un 10% después de un proceso de reavalúo. Ojo, esto se refiere al giro total anual. O sea, aquí vamos a ver estos 74.000 millones no podrían subir más de un 10%. Acá ustedes también pueden ver la cantidad de predios en el mundo agrícola, ustedes se darán cuenta que la evolución de la cantidad de predios es mucho más baja, hay algunas subdivisiones, y como ustedes saben, muchos predios agrícolas se traspasan a la serie no agrícola mediante distintos procedimientos que seguramente ustedes han discutido acá con anterioridad. Nosotros, para poder actualizar nuestro catastro, tomamos información de distintas entidades, principalmente de la municipalidad y del servicio agrícola y ganadero. No obstante, hay otras instituciones, como por ejemplo la CONAF o la CONADI, que nos presentan las exenciones, información fundante para obtener las exenciones en algunos casos. Bueno, ¿por qué hacemos un reavalúo? Hacemos un reavalúo porque la ley nos indica que cada cuatro años tenemos que hacer un reavalúo. Uno agrícola y cada cuatro años un reavalúo no agrícola. Eso yo diría que es lo más importante. Ahora, ¿en qué consiste el reavalúo? Reavalúo, que es lo que nos preguntaban. Bueno, por un lado, en definir, hay que decir que el avalúo de una propiedad está determinado por el avalúo del terreno y el avalúo, en este caso, de las casas patronales. Hablemos más bien del avalúo del suelo, que es en el caso agrícola. Y solamente se tasan las construcciones del avalúo de las casas patronales, excepto en algunos casos como estos agroindustriales, que ya los vamos a ver. Pero, en definitiva, tenemos que, en cada cuatro años, nosotros actualizar los valores de construcción que tienen los mismos valores que tienen los predios no agrícolas, un poco menos, en realidad. Hay una disminución en relación al valor comercial. Y, por otra parte, tenemos los valores unitarios del suelo. ¿Qué significa? Que para cada comuna, cada una de las 345 comunas, nosotros tenemos que definir un valor para la clase de suelos de riego, para las cuatro clases de suelo, para el secano arable, también definimos valores por comuna, y lo mismo para el secano no arable. Y, por supuesto, la clase 8, que probablemente, dado que esta es una comisión agrícola, muchos deben conocer, que son los terrenos, ¿cierto?, que están más cordilleranos, los que tienen principalmente objetivo más turístico. Acá ustedes pueden ver cómo hemos evolucionado en los reavalúos agrícolas, y también los no agrícolas. En la parte superior están los reavalúos agrícolas. El anterior lo hicimos en el 2020, cumpliendo rigurosamente con lo establecido en la ley, y el 2016 fue el reavalúo anterior. O sea, cada cuatro años. Esto es un mandato de la ley. Una cosa es el reavalúo, ¿cierto?, en el cual nosotros lo que hacemos es el trabajo técnico de la determinación de los avalúos, y un segundo elemento es cuál es la tasa que se aplica a esta base imponible. El avalúo es la base imponible del impuesto territorial. Y lo que se define en cada reavalúo, como les señalaba, para no subir más de un 10% el giro, son las tasas del impuesto que corresponden, por lo general, dado que las tasas de la ley son más altas, cada vez vamos bajando las tasas, y eso obedece a un decreto supremo que determina que firme el presidente de la República. Eso ha ocurrido en todos los últimos reavalúos. Entonces, acá está la resolución exenta, donde se determinan los nuevos avalúos, que esta resolución fue firmada por el director del servicio el día 28 de diciembre, y tal como lo señalaba anteriormente, nosotros definimos tablas de clasificación de los terrenos, ¿cierto?, para determinar cuáles son las clases de suelo, la calidad de suelo, aun cuando eso viene ya determinado por un estudio muy antiguo en la calidad del terreno, no cambia de un año para otro ni en cuatro años. En general, hay un mapeo de todo el país, hecho por Siren hace ya varias décadas atrás, por los años 60. Entonces, a partir de eso, nosotros ponemos valores a los distintos tipos de suelo y aplicamos a lo que tenemos en lo que nosotros llamamos el catastro físico, que es la superficie de terreno y la superficie de construcciones de cada uno de los predios que tenemos catastrado. O sea, para el millón de predios tomamos la superficie, la multiplicamos por el valor asociado a esa clase de terreno y le sumamos el valor de las construcciones de las casas patronales. Y eso constituye la base imponible. Y a eso le agregamos, se le aplica el porcentaje que son las tasas del impuesto. Entonces, junto con eso, las tablas de clasificación, mapas y tablas de ubicación y las tablas de valores. Y como digo, con posterioridad al reavalúo propiamente tal, a determinar cuáles son los avalúos de la propiedad, viene la determinación del Poder Ejecutivo que dice estas van a ser las tasas para cumplir lo que establece la ley. Bueno, los predios agrícolas son, tenemos básicamente tres tipos, tenemos agrícolas por asimilación y destino forestal son los más significativos. Los agrícolas por asimilación se refieren en general a las industrias relacionadas con la agricultura. Y ya creo que mencioné, ah, cabe señalar que hay una exención para las casas patronales y hay una exención también que se aplica a todos los predios. Ustedes pueden ver acá, tenemos alrededor de un millón de predios en total, de los cuales son en realidad como un 11% del total de bienes raíces, incluyendo los no agrícolas. Tenemos esta cantidad de predios agrícolas, los por asimilación, los predios forestales están indicados acá. Seguramente ustedes saben que hace poco hubo una exención forestal que cambió, ¿cierto?, la forma y ahora esa exención está un poco más restringida. Se define de acuerdo al porcentaje que tiene cada propiedad en bosque nativo y esto lo certifica la CONAS. En general, todo lo que nosotros taxamos son la bicoca de 54 millones de hectáreas agrícolas en todo el país. Tenemos, y bueno, lo otro ya lo había explicado. Ahora, tal vez es importante decir que de los casi millón de predios, solo 175.033 predios son afectos. Y estos predios pertenecen a un total de 104.569 contribuyentes. O sea, hay algunos contribuyentes, como se puede notar, que tienen más de una propiedad, por supuesto. Y acá en el mapa de la izquierda, en el gráfico de torta, podemos ver que la distribución, ¿no?, entre las personas naturales, las grandes empresas, etcétera. Y acá abajo, a la derecha, también podemos verlo por sector económico. Bueno, para poder determinar los valores de terreno, lo primero es reconocer que hay una clasificación que es internacional. Si bien la usamos nosotros para efectos del impuesto territorial, muchos de ustedes conocerán que esta clasificación es más bien general, ¿no? Y básicamente hablamos de los grupos de riego, que son, cierto, los más demandados, los que tienen mayores valores, porque tienen una alta capacidad productiva, que permite el desarrollo de diversas actividades agrícolas. En segundo lugar, tenemos los grupos de secano, que no son irrigados. La agricultura está condicionada básicamente por la disponibilidad de las lluvias. Estos terrenos cobran mayor relevancia en la zona sur, por supuesto, donde es posible el desarrollo de empastadas y cultivos. Sin duda que este es uno de los temas que más se ve afectado por el tema de la sequía, y del cual estamos plenamente conscientes todos los que estamos acá. La cuarta clase representa el umbral que es posible cultivar el suelo de manera rentable, sin realizar mayores inversiones para su acondicionamiento. Después tenemos los grupos de secano, no arable, que son ya predios con mayores limitaciones, que impiden un aprovechamiento económico importante, que son susceptibles de erosión, etc. Y finalmente, la clase 8, como pueden ver ustedes allá, comprende todos los terrenos que son adaptados solamente para la vida silvestre, para la protección de algunas áreas hidrográficas, en fin, son tal vez los que caracterizan a nuestro país por su belleza geográfica. ¿Qué tenemos como superficie? Aquí hay una distribución de riesgo. Ustedes pueden ver que tenemos solo 1.300.000 hectáreas de las 50 y tantas que decíamos que nosotros tasamos. 3 millones corresponden a secano no arable y 43 millones a secano no arable. Acá pueden ver ustedes también la distribución, el número de predios. La superficie, en particular, hicimos una lámina con las clases de suelo de la regional Punta Arenas, que tienen, probablemente ustedes lo sabrán, una clasificación de terreno de los suelos, de acuerdo a la capacidad talajera. ¿De dónde sacamos los datos? ¿De dónde sacamos los datos para determinar estos valores? Bueno, esta tasación fiscal, que no hay que olvidar que es una tasación fiscal, o sea, para efectos de determinación del impuesto territorial, pero que, sin duda, cada vez está en una proporción, en una relación más directa con los valores comerciales, en la medida, y hay que decirlo, que la tecnología permite que nosotros hagamos un estudio mucho más acabado de la información que tenemos, que es mucho mayor, y con plataformas tecnológicas que hemos desarrollado en los últimos 10 años, que permiten que hagamos un reavalúo considerando fundamentos muy claros respecto a los datos que ya les voy a explicar acá. Entonces, este es un proceso masivo, también hay que señalarlo, no vamos predio a predio, y se basa en la capacidad potencial de uso. O sea, si hay un agricultor que por algún año no cultiva, eso no impide que ese terreno tenga una capacidad potencial de uso, y es esa la que es afectada por este impuesto. Entonces, es la capacidad potencial, y depende de las clases de riego, un poco lo que hemos ido hablando. Es una clasificación según su potencial productivo, y algo muy relevante, esto es independiente de lo que está plantado, o de la cantidad de animales que hay, de los cultivos, etc. Eso es objeto de otros aspectos tributarios. Y bueno, a partir de esto, nosotros, de estos estudios, hacemos una clasificación, un análisis nacional de la estructura valórica de los suelos. Hay que señalar que nosotros tenemos alrededor de 500 funcionarios, ¿cuántos? 522 funcionarios de evaluaciones a lo largo de todo el país. Somos alrededor de 100 funcionarios en la dirección nacional, y el resto están distribuidos a lo largo de todo el país. Por lo tanto, nosotros nos encargamos de proveer, nosotros digo centralmente, las metodologías, la información, recogemos información de otras fuentes, proveemos las plataformas tecnológicas, en fin, pero el análisis final, quien mete el gol, es la dirección regional, porque ellos son los que están en contacto permanente con los contribuyentes, con la situación del territorio. No, esos valores se analizan una vez que se proponen por la dirección regional, y se definen en conjunto, teniendo un análisis de toda la regional, de todo el país. Bueno, la metodología es básicamente, les vamos a hablar primero de las fuentes de información. Primero, consideramos tasaciones comerciales. ¿Cuál es la ventaja de las tasaciones comerciales? Es que tienen un nivel de detalle muy interesante. Generalmente, la tasación bancaria, que es a la que nos referimos, todos los bancos están obligados a entregarnos, de acuerdo a la ley, toda la información de las tasaciones comerciales bancarias que ellos realizan. Y ellos, evidentemente, están preocupados de entregar el valor más preciso, porque es un soporte también para su propio negocio, ¿no? El respaldarse en un valor que sea realmente efectivo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estas tasaciones bancarias? Es que generalmente se entregan por clase de suelo. O sea, dice, tanta de primero de riego, tanta de octava, en fin. Y eso nos permite a nosotros tener lo que llamamos muestras puras. A diferencia de lo que ocurre muchas veces cuando la transferencia, cuando existe una transferencia de bienes raíces en las escrituras, que a veces ponen hasta el tractor en la compra-venta, y eso distorsionaría, por supuesto, el valor, ¿cierto?, del terreno. Porque nosotros tomamos el valor de un área, a cuánto se vendió, y lo dividimos muy simplemente por el valor de la superficie que existe en ese predio en particular, que fue transferido o que fue tasado por un banco. Y a partir de ello, nosotros establecemos lo que llamamos las muestras. Muestras de transferencias que nos van a indicar cuáles son los precios en los cuales se está moviendo el mercado en ese momento. Y esos antecedentes, tanto las tasaciones comerciales como las escrituras, son la principal fuente de información. Vamos a ver cuántos predios tenemos en ese ámbito. Pero por otra parte, tenemos oficinas de tasaciones, organismos públicos, tasaciones particulares. Hay lugares en los que no se venden propiedades. Eso en todas partes existe. Lo que no significa que la propiedad tenga el mismo valor que tenía hace 20 años que no se ha vendido ninguna propiedad. Entonces, ahí nosotros asimilamos con propiedades de características similares. Muchas veces hay conjuntos de comunas que se mueven de una manera muy similar entre ellas en el mercado. ¿Por qué? Porque las características de los suelos son las mismas. Bien, aquí tenemos la cantidad de transferencias. Como decía, primero hacemos algunos análisis más bien centralizados que ir separando las muestras que vienen a partir de estas, ya sea de las transferencias o de las tasaciones comerciales. Y a partir de eso, llegamos, por ejemplo, para este estudio, llegamos a 114.000 formularios a analizar que son analizados finalmente por las direcciones regionales para determinar los valores. Esta fuente, bueno, hay otras fuentes de información que provienen de otros organismos como CIREN, la Comisión Nacional de Riego, en fin, nosotros tenemos un ecosistema con el cual nos relacionamos para la determinación de los valores. Es así como también hemos constituido durante el proceso de reavalúo de este año, en realidad este es un proceso que dura por lo menos los dos años anteriores, y hemos convocado a un comité consultivo agrícola que se ha reunido en tres ocasiones, al cual hemos invitado a diversas instituciones, ocho instituciones en general de la administración pública y tres universidades nos han aceptado la invitación. Y hemos tenido algunas presentaciones de organismos externos como la FAO, por ejemplo. Y acá están los organismos como el SAG, el INDAP, la Comisión Nacional de Riego, en fin, ahí podrán ver con quiénes hemos conformado estas reuniones para tomar criterios comunes respecto a la tasación. Bueno, esto ya lo he señalado, al final, después de todas estas 114.000 documentos, por así decirlo, tasaciones que tenemos, nosotros llegamos a generar 33.417 muestras. Esas son analizadas en nuestra plataforma, que es el Sistema de Estudio de Precios Agrícolas, CETAG, que permite agrupar por clases de suelo las muestras que tenemos por cada comuna, y de esta manera el tasador va estudiando y también nosotros revisamos que esos valores que ellos determinan no se escapen de un valor razonablemente fundado por una muestra, lo que nosotros determinamos. Como decía, esto se hace el análisis final y una propuesta a nivel regional, que después es validada acá en una definición nacional, en una reunión en que se reúnen los líderes de cada dirección regional que trabajan en estos temas. Bueno, un elemento que ha hecho una gran diferencia en los procesos de reavalúo de los últimos años es la georreferenciación. En la medida en que nosotros podemos identificar dónde están ubicados los predios, podemos tener claridad respecto a si son representativos de un tipo de suelo específico o no lo son. Yo les voy a mostrar un poco la evolución de la cantidad de predios georreferenciados que tenemos. Yo creo que hoy día, además con el dramático incidente de los incendios que hubo hace poco, así como el de las inundaciones, nosotros vemos la importancia que tiene la georreferenciación, el uso de drones para identificar, en nuestro caso, las calidades de suelo, en fin. La tecnología, sin duda, que nos abre tremendas oportunidades para hacer un trabajo mucho más fundado. Bueno, la posibilidad también de compatibilizar estos estudios con otros estudios agroclimatológicos que les voy a mostrar a continuación y diría yo que esas son las importancias más particulares. Uno de los aspectos también que queremos abordar a partir de la georreferenciación es el tema de las sequías, que sin duda nos preocupa, porque hasta antes de este revalúo nosotros no teníamos una herramienta específica para aplicar ciertos criterios frente a los actos de sequía, a las incidencias de la sequía. Recuerdo que hace poco estuve en alguna zona muy afectada por la sequía y sin embargo uno veía a veces un predio que estaba totalmente seco y a continuación había un predio que, oh maravilla, estaba totalmente verde. Yo creo que ustedes eso lo saben. Entonces nosotros no podemos aplicar un criterio genérico para una comuna, porque la forma de ser afectados obviamente también depende de los niveles de tecnología que puedan tener los propietarios agrícolas, etc. Acá quería mostrarles solamente que a nivel de país nosotros hoy día tenemos un 72,7% del dibujo cartográfico. Todavía nos falta, porque comprenderán ustedes que las zonas cordilleranas, en fin, hay muchos predios que todavía no logramos identificar. Sin embargo, ustedes pueden ver que en el reavalúo anterior, que fue el 2020, teníamos 594.000 predios dibujados y hoy tenemos 730.000, solo del mundo agrícola. Del no agrícola estamos en un 99%, en las comunas de la región metropolitana. Pero esto es clave, es un proceso que ha tomado muchos años, yo diría un par de décadas, pero hoy estamos muy orgullosos, porque además esto nos permite hacer un trabajo de mucho mejor calidad. Acá ustedes pueden ver también cómo están distribuidas las muestras. Los colores azules ahí hablan de los lugares donde tenemos muestras representativas de los valores de terreno por clase de suelo. No, perdón si soy reiterativa, pero para ir aclarando. ¿Lo has visto? Ah, qué bien, qué bien. Sí, esto está distribuido, lo tenemos por región. Aquí estamos mostrando solo la región de O'Higgins. Pero esto lo tenemos para todo el país y todos los tazadores pueden ver esta información. Entonces, si hay un predio que está mal ubicado, de inmediato se puede ver. También tenemos disponible en nuestro sitio web la cartografía para que cualquier persona lo pueda ver en la cartografía digital o ese y mapas. Entonces, bueno, acá tenemos las clases de suelo. Perdón. Uy, parece que me apuré. Sí, me volví a apurar. Ahí sí. Ahí están las clases de suelo prediales por distintas categorías. Probablemente están ahí las más representativas son las, si se fijan, la clase 8, que es lo que más hay, claramente. Y las pepitas de oro se ven ahí más detalladas. Pero esto lo tenemos para cada región. Esto es lo que yo quería comentar. Bueno, y tal como les señalé, nosotros hacemos este trabajo con las direcciones regionales. Acá hay reuniones en distintas regiones del país, lo que no significa que en las otras no hemos estado presentes. Y también hacemos reuniones zonales, porque a veces hay lo que nosotros llamamos las costuras, ¿no? El límite entre una región y otra no puede hacer que los valores no conversen entre ellos. Tiene que haber una continuidad. Y eso, sin duda, es materia de los temas que vemos en lo que llamamos nuestras reuniones zonales. Hoy día también esto se facilita mucho, por supuesto, con estos mecanismos de comunicación como el que estamos estableciendo ahora. Acá están, en términos generales, los resultados del reavaluo. Estos son, ya lo habíamos señalado, los precios reavaluados son un poco menos de un millón, pero sí me interesa recalcar la importancia del monto de la exención agrícola. Tenemos que la exención agrícola subió de 31 millones a 45 millones. Esto, por ley, está establecido como un promedio de los valores de los avalúos de las propiedades, de cómo suben todas las propiedades. Y, bueno, ahí vemos cómo subió el valor, la riqueza que tenemos en términos agrícolas de un 38, de 38 mil millones o 38 billones, 38 billones, a 55 billones de pesos. Eso es el monto de los avalúos, de los valores de nuestro territorio. Y, sin embargo, de los 999 mil predios, tenemos 828 mil teníamos exentos y ahora bajaron un poquito a 827 mil 346. Para estos predios existen algunas ayudas, por así decir, que es el proceso de alza gradual, en que el primer semestre no pueden subir mucho y van subiendo poco a poco. Lamentablemente, esto que es un beneficio establecido en la ley, muchas veces se confunde por los ciudadanos y piensan que seguimos subiéndole los avalúos. En realidad, lo que pasa es que en vez de girar lo que corresponde el primer semestre, giramos menos porque la ley señala también que no podemos girar más de un 25% cada cuota, cada cuota o cada el avalúo de cada propiedad. Entonces, vamos poco a poco subiendo hasta el siguiente reavalúo. Eso es lo que llamamos el alza gradual, porque ustedes que están muy cerca del mundo de los contribuyentes que son afectados por este impuesto, es importante que ustedes sepan que ese es un beneficio y no es que nosotros sigamos subiendo, solo se sube por el IPC. Aquí tengo un cuadro comparativo, con esto ya vamos terminando, un cuadro comparativo un poco en los resultados del 2024. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, el alza de los valores de suelo asociado a riego bajó, o sea, no bajó, se incrementó en un 41,92% este año en referencia al reavalúo anterior. ¿Por qué es esto? Porque en el reavalúo anterior nosotros teníamos valores y ustedes probablemente lo intuyen mucho, muy por debajo de los valores comerciales, muy por debajo. En la medida en que hemos tenido mejores sistemas, más información, hemos podido hablar de que estos valores son mucho más reales. Por supuesto que nosotros no determinamos valores al valor comercial, se aplica un porcentaje del valor comercial porque esto, como es un valor promedio, tiene que ir ajustándose a los valores de manera que a nadie le suba más que el valor comercial, finalmente. Bueno, acá vemos los valores de secano arable, la clase 8 que aumentó en un 91,1%. La verdad es que vimos muchas maneras de evitar que el 91,1% disminuiera, pero esto es, como digo, las clases 8, hay valores que ustedes que ustedes no se pueden imaginar lo pequeños que son, estamos hablando, no sé, los valores más bajos, Ángela, de una agrícola, puede llegar a valores que nadie, que ya quisiéramos comprarnos todos un pedazo de cerro a esos valores, lo vamos a ver, pero la alza de los valores de suelos de ganaderos sin duda que se incrementó más también en Punta Arenas y bueno, como decía, si bien en el revalúo anterior tuvimos 25.000 muestras para determinar los valores, este año tuvimos más muestras, tuvimos 33.000, o sea, ha habido un movimiento agrícola importante. Bien, esta es la parte más dolorosa, ¿no? ¿Cuáles son las regiones con mayor incremento en el porcentaje de avalúo de terreno? Tenemos Iquique, Antofagasta y Copiapó. Por otro lado, tenemos la región con mayor avalúo total que son Talca, Temuco, entiendo que en esta reunión habría algunos representantes de Temuco, ¿ah? Así que quería mencionar, quería, quería mencionar que de Temuco, sin embargo, el alza de las contribuciones y de los avalúos en Temuco fue muy bajo en general, ¿ah? Me apresuraré lo más posible. Bueno, y las regiones con menor incremento del avalúo de terreno y del avalúo total. El universo total de predios, ya lo mencioné, bajó también la cantidad de predios por la subdivisión que existe, por el traspaso de predios del mundo agrícola al no agrícola también. Y ahí están los predios afectos, la información al respecto. Eso, lo anterior era información por región y esta es información por comuna. ya a nivel de comunas, la comuna con mayor avalúos totales, pero eso depende de la cantidad de predios, ¿cierto? De un valor referencial solamente. Y acá, sí, las comunas con mayor número de predios afectos a nivel de comunas son Ancud, El Carmen y Pica. La cantidad de predios, ahora, la cantidad de predios afectos en realidad subió 194 predios más afectos en Ancud, 159 en El Carmen y 140 en Pica. Y todos ellos parten con un valor de contribuciones de 17.000 pesos, como es Mesopla y mi colega. Bien, los giros regionales por porcentaje de variación, aquí está lo que explicaba hace un rato que la tasa de la ley está establecida en la ley pero como si uno aplicara esa tasa de la ley a los nuevos avalúos, el giro total del semestre anterior respecto al giro total de este semestre subiría más de un 10%. Entonces, frente a eso, la autoridad del Poder Ejecutivo tiene la obligación de determinar una tasa que sea inferior que permita que el incremento de giro nacional sea inferior a un 10%. La tasa anterior del reavalúo del 2020 fue de 0,514 y la tasa que se ha definido según el decreto supremo de este año queda en 0,4. Ustedes pueden ver que la distancia entre la tasa de la ley y la tasa vigente es tremendamente significativa. Hay una tendencia a la baja en las tasas del impuesto porque existe una tendencia al alza por supuesto en los valores de terreno aquí y en todo el mundo. Acá tenemos los giros comunales la variación del giro por comuna en concepción el giro en las contribuciones el avalúo es la base imponible y el giro en la contribución y aquí están los incrementos por regional en Chillán se puede percibir un incremento de un 16% en Concepción un 22,19% pero algunas bajaron por ejemplo Temuco en la región en la octava región en novena región perdón en Victoria bajaron un 6% las contribuciones estos contribuciones en Osorno bajaron un 31% en Coronel un 47% en Temuco en Victoria un 6,2% en Coyipulli un 5,59% son los descensos descensos en el giro de contribuciones de esas comunas en Los Sauces bajó un 7,5% Traillén 4,81% Lautaro 4,14% y La Estrella en Rancagua también bajó bastante un 8,94% eso es el resultado que proviene de los estudios que nosotros hacemos y del monto de la tasa del impuesto que definió el Poder Ejecutivo bueno acá pueden ver los avalúos de Los Montos en millones de pesos Temuco hay buenas calidades de suelo y una superficie grande por eso es que son junto con Talca los que tienen mayores valores de avalúo le sigue Puerto Montt y Concepción Valparaíso también tiene un número pero generalmente es lo que lo que se mueve en todo el país y aquí tenemos los porcentajes de variación es lo mismo anterior pero determinado en términos de porcentaje como pueden ver Iquique subió bastante y Antofagasta suben mucho los terrenos en el caso de los predios bueno acá estamos hablando del total de los predios y de los predios exentos los predios exentos bajaron perdón subieron esto es solo para Temuco me aclara en el caso de Temuco por lo tanto lo voy a decir con un bomb más fuerte los predios exentos aumentaron o sea aumentaron de un 86 como 85% 87 como 84 que son los predios que no pagan contribuciones hay 155 mil 422 predios que están exentos y bueno esto en algunos casos tiene un impacto en la renta presunta pero también hay que reconocer que los contribuyentes con renta presunta han ido disminuyendo en el 2019 habían 46 mil contribuyentes con renta presunta y ahora hay 41 mil 712 los contribuyentes pueden cambiar de régimen cuando así lo estimen conveniente y la verdad es que en la medida en que los avalúos reflejan más lo que la realidad que todavía estamos muy lejos de la realidad de los valores comerciales y con respecto al problema de la sequía y otras catástrofes queríamos referirnos también un poquito porque lamentablemente esto es cada vez más frecuente nosotros hemos agregado una condición una característica dentro de nuestro catástrofes que no tenía que era poder poner un indicador de impacto de la de la minusvalía o plusvalía cierto derivadas de una condición excepcional como las que acabo de señalar esta condición debe ser demostrada y lo que nosotros hacemos es asimilar una clase de suelo por ejemplo de riego si hay sequía la asimilamos a una clase de secar equivalente entonces la rebaja del avalúo es considerable ahora para eso lo deben solicitar los contribuyentes por lo que señalaba hace un rato hay áreas cierto en que en un sector señora Meraliza es una consulta le quedan muchas láminas no estoy terminando ya perfecto ya aquí solo indicar condición excepcional que se puede solicitar por el contribuyente acá estamos queríamos comentar que estamos haciendo un estudio de zonas de similar potencial productivo silbo agropecuario hicimos una licitación para ver efectivamente el impacto en la productividad y esto lo hicimos fue una licitación pública y se la ganó la universidad de chile y eso nos va a poder tener antecedentes para ver la evolución de la sequía en todo el país cómo van campeando las capacidades de potencial productivo qué cosas se pueden producir etcétera frente a los reclamos hay toda una etapa que está definida acá primero se exhiben los avalúos que estamos prontos a exhibirlo y existen posibilidades de reposiciones ante el servicio o también de reclamos ante los tribunales tributarios y por último mencionar que en nuestro sitio web está toda la información disponible para incluso para bajar alguna información está descargable ustedes pueden sacar los roles pueden hacer todos los análisis esto es usado por múltiples instituciones etcétera también la cartografía está publicada y sólo quería terminar comentando que aparte de los procesos tradicionales de que son las cartas del reavalúo etcétera los invito a ver la aplicación mi reavalúo que cada contribuyente puede ver su reavalúo con cualquiera de sus propiedades tanto agrícolas como no agrícolas y va a poder ver la evolución por ejemplo en el caso del reavalúo agrícola va a poder mostrar el avalúo anterior el avalúo actual la contribución anterior por cuota la siguiente y cómo fue determinado el avalúo de suelo el avalúo de construcción en fin los invito a verlo porque hemos hecho un esfuerzo importante para que ustedes puedan tener toda la información acá la superficie que tiene su predio las calidades de suelo etcétera y también pueden ver la cartografía digital con esto yo creo que puedo concluir y con gusto responder a sus consultas y dejar por supuesto este material para que ustedes lo puedan analizar muchas gracias señora María Alicia voy a ofrecer una ronda de preguntas me han pedido la palabra en primer lugar la diputada Marzán sí pensé que estaba disculpen que había tenido que salir sí muchas gracias presidente la verdad es que yo represento 26 comunas muchas muchas de ellas son rurales y nosotros el 28 de abril tuvimos una reunión con usted en Santiago con nuestra invitada para tratar justamente el alza de los precios de una comunidad de San Esteban ya hoy día ellos están es bien largo voy a tratar de extenderme ellos están ya con orden de embargo por tesorería son 10 millones de pesos que le exigen pagarlos de una nosotros explicamos ellos están justamente en la clasificación esta comunidad están en un sector cordillero el 93% es justamente octava de secano que no se pueden cultivar que son rocosos que están en pendientes en fin entonces es una situación muy 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 compleja es muy dolorosa porque además hubo una aluvión en San Esteban en enero del 2023 todavía están afectados por ello no se han podido recuperar entonces no fueron esa vez tampoco nosotros solicitamos que fueran ellos vieron a una persona de manera independiente que digamos con sus ingresos la situación cuando uno está en el territorio yo siempre pongo énfasis en eso presidente es dramática es dramática yo no digo que sea una situación dramática ahora es dramática de siempre entonces hay situaciones que la verdad se tienen que hacer esas excepcionalidades de manera urgente porque además viendo esto yo no sé si estaban viendo la situación por internet pero me llega un mensaje ahora que me informan que la comunidad de la mora la mora de los ángeles de cabildo están con el mismo problema pero ellos no están judicializados ya ellos en noviembre del 2023 el servicio de impuestos internos les solicitó un estudio de reevaluación y lo hicieron también de forma privada hasta el momento enviaron el informe en noviembre del 2023 y aún no tienen respuesta ahora con respecto al tema de 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 los sitios web hay lugares donde uno pierde totalmente la cobertura totalmente la cobertura entonces quizás eso es una alternativa para alguien rural que está bien que se tengan todo tipo de plataformas ojo pero hay un tema que yo siempre pongo énfasis existen los boletines las radios existe la ida en terreno porque nuestro rol como diputados y diputadas nuestra obligación es estar en terreno entonces personalmente yo no siento que hago un esfuerzo en estar con la comunidad es lo que yo tengo que hacer porque el cargo me lo mandata ya entonces la otra pregunta y esto es pregunta ahí digo lo del tema de del tema lo del sitio web para ver qué clase de suelo predial tienen en fin el consulte el comité consultivo agrícola donde hay organización donde vi que habían varias entidades mi pregunta es o a lo mejor no se nombraron si ahí participan organizaciones de la sociedad civil de la agricultura familiar campesina que también es un énfasis que yo siempre pongo todas las decisiones en general yo estoy este es mi segundo periodo entonces no estoy hablando de ahora ni de pregunto de siempre si consultan a los afectados a las afectadas respecto a estas decisiones ¿por qué lo digo? porque en tiempos de pandemia se hizo una mesa de salud también donde se hablaba la temática por supuesto de aquí de allá y se tocaba el tema de las personas adultas mayores y lo que le estaba pasando especialmente a ellos nosotros tenemos hoy día una comisión de personas mayores y discapacidad y yo pregunté ¿quién está en la mesa de las personas adultas mayores? ¿qué organización? ninguna entonces me parece que es urgente que en estas decisiones que involucran dinero a gente que hoy día lo está pasando pésimo tenemos hoy día declarada una zona de catástrofe que la pedí en noviembre en diciembre del año pasado que ha implicado inyectar recursos para que por ejemplo solo por poner un ejemplo los floricultores del hongotoma no pierdan lo que les está quedando de sus cosechas afortunadamente eso se levantó desde INDAP y se le están llegando para que rieguen sus plantas entonces hay una situación que cuando tú estás en terreno la percibes en su real dimensión entonces pregunta ¿cuál es la respuesta de estas dos situaciones que yo menciono de la comunidad agrícola Campos Ahumada de la otra que también mencioné de la Mora si han participado si han participado en estas decisiones para reavaluar o con temas de tasación la sociedad civil que son quienes finalmente ponen ¿y qué pasa con esos embargos que llegan por parte del servicio de impuestos internos? ese efectivo lo encuentro de verdad presidente dramático lo encuentro profundamente doloroso ya tuvimos a una persona en mi territorio que se quitó la vida producto de todo lo que está pasando en general y esto le suma más angustia a terrenos que tú los ves a ver nosotros una vez hicimos una campaña en tiempos de pandemia para llevar alimento agua y nos pedían que por favor nos lleváramos los cabritos que estaban muriendo nosotros nos llevamos varios cabritos a la ciudad al campo quien tenía varios murieron por supuesto y sabes que yo creo que lo conté alguna vez esos cabritos al hacerle la autopsia tenían piedras en su estómago es tanta el hambre es tanta el hambre que comen piedras pero eso no me lo contaron eso yo lo estoy levantando porque lo he visto lo he vivido y lo he compartido lo he escuchado y he escuchado sus llantos sus penas y sus dolores entonces ¿cómo lo hacemos para para apoyar para responder ¿cómo hacemos para entender en la piel de cada campesino y campesino que esta necesidad es urgente y no es de ahora y que no podemos estar cobrando estas sumas de una ni haciendo estas dobles tributaciones que también es un tema particular de estas comunidades que son históricas que se reúnen entonces tributa uno porque es un particular pero también como comunidad se les dobla a cobrar tributación servicio impuesto interno en fin entonces hay una serie de situaciones que sería muy importante que se revisaran en profundidad desde esta comisión yo ya lo planteé una vez con este grupo de campesinos y campesinas entonces yo creo que por favor no quede presidente le pido en esto en esta reunión que sigamos indagando en beneficio de quienes hoy día de verdad lo están pasando muy mal muchas gracias presidente muchas gracias diputada Marsal diputado Jorge Ratgir tiene la palabra gracias señor presidente saludar a nuestro invitado antes de de hacer las consultas el siguiente comentario la exposición bien detallada debo reconocerla pero está apuntada desde el punto de vista del avalúo para generar impuesto territorial y no otros impuestos como podría ser el impuesto a la herencia el pertenecer o no a INDAP incluso el tema de renta presunta ya porque claro se aumenta el avalúo del terreno pero para que no aumente considerablemente las contribuciones se baja la tasa eso significa que no más allá del 10% eso aumenta pero que pasa con la renta presunta sigue siendo el 10% de avalúo del predio y eso no se ha bajado en absolutamente nada un predio que hace 8 años atrás tenía un avalúo de 150 millones se le presumía al agricultor que ganaba 15 millones en 8 años aumentó a 750 millones el avalúo o sea ahora el agricultor gana 70 millones al año no es que venda gana ganancia descontando todos los gastos que significa este tema o sea por obra y magia subió el agricultor no se que hizo digamos para ganar tanta plata en tan pocos años porque yo creo que cualquier negocio podría ser más rentable rentable de comercio no existe ¿ya? para qué hablar del tema del impuesto a las herencias que también tampoco se ha bajado la tasa lo que sucede con los agricultores INDAP hoy día están quedando fuera de los beneficios porque el avalúo que su terreno ha subido considerablemente y por lo tanto han quedado fuera de una serie de beneficios entiendo no es cierto la situación de la tasación comercial de los bancos ¿ya? no voy a entrar a a mayor objeción respecto a ese tema pero resulta que el tema de la escritura una de las cosas por las cuales han subido los terrenos es porque han existido parcelaciones y se venden media hectárea a 25 50 millones de pesos y eso es absolutamente irreal por lo tanto la persona que está al lado está obligada a parcelar no puede seguir cultivando porque tiene que pagar contribuciones exageradamente altas o renta presunta exageradamente alta y esta situación está generando que hoy día haya menos agricultores usted mismo lo señaló los agricultores renta presunta se están arrancando una es porque se fue a renta efectiva y la otra porque sencillamente vendieron vendieron y eso es una realidad entonces esta comisión los invitó a ustedes justamente para ver esa realidad hoy día tenemos agricultores movilizados en la región de la Ucranía entre otras cosas por este tipo de cosas porque los costos le han subido exageradamente a lo mejor los agricultores están dispuestos a vender el quintal a 20.000 pesos pero que los costos de producción bajen en la mitad esa es otra y entre los cuales está este tema el tema de la renta presunta hay que abordarla porque así como está hoy día muchos agricultores necesariamente van a salir del proceso productivo muchos territorios van a transformarse en parcelas de agrado porque en realidad o se subdividen y finalmente se van a empezar a hacer una serie de situaciones complejas yo sé que además uno de los criterios que consideran por este tipo de cosas estar cerca de una ciudad estar cerca de un camino son criterios que se ocupan hoy día estar cerca de una ciudad es un problema para los que tienen ganado les roban les van a botar la basura los municipios no están ni ahí con el tema de la basura son los que reciben las contribuciones pero finalmente no limpian ni siquiera los caminos que están alrededor de sus ciudades y es una realidad que existe y los agricultores hoy día tienen cero el problema el tema de los incendios los que están abriendo un camino ni siquiera limpian la faja fiscal los cercos que se le queman a los agricultores porque Vialidad no limpia la faja fiscal ¿quién lo repone? aquí mismo en esta comisión lo dijo la gente de Vialidad el MOP lo repone el dueño del predio cuando son ellos los responsables de limpiar la faja y se queman los cercos por culpa de ellos entonces hoy día estar abriendo un camino estar cerca de una ciudad es un problema para los productores les roban les hacen daño les queman entonces y el tema de inseguridad hay gente que sencillamente para mantener este tema ha tenido que contratar guardias de seguridad y si ¿y quién les paga eso? eso no está considerado en la evaluación que hacen ustedes yo sé que es un tema nacional y todo el tema pero es una realidad que se está viviendo y hoy día muchos de nuestros agricultores que son los que producen los alimentos que llegan a la mesa de todos los chilenos van a salir del sistema productivo van a vender transformar en parcelas de agrado van a vivir de los intereses que les genera el banco y chao y punto así de sencillo entonces tenemos que preocuparnos de esta situación y aquí lamento que se haya abocado solamente al tema de las contribuciones que van a recaudación municipal pero el tema de los otros impuestos no es un tema menor considerando el exceso de avalúos que ha aumentado ya lo señalaron aquí un 43% más el IPC porque todos los años suben los avalúos el reavalúo es cada 4 años pero todos los años hay reajuste todos los años hay reajuste no es que los 4 años el precio mantenga no año a año es IPC pero cada 4 años IPC más reavalúo si así es pues no 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 por eso pero todos los años se reajuste entonces para tener claro que no solamente el 43% es sobre el IPC que ya se aplicó durante los 4 años entonces es un asunto complejo reitero la idea en esta comisión no es venir a discutir la idea es buscar una solución y que ustedes tomen conciencia como servicio y me hubiera estado el director acá para buscar una alternativa respecto a este tema relacionado con lo que ya ha planteado hay muchas otras cosas más yo creo que esta sesión es insuficiente como para plantear este tema porque creo que hay que hacer algo más de fondo y buscar una alternativa porque se nos viene el proceso de reavalúo y el próximo proceso de reavalúo muchos agricultores sencillamente ya no van a seguir porque los hijos no están interesados en seguir perdiendo plata y estar estresado todo un año para que finalmente ni siquiera les compre sus productos muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado diputado riquiel me pidió la palabra por favor si podemos resumir un poquito las intervenciones sí claro porque lo contrario sí claro diputada posteriormente ¿quién está presidiendo? a veces me traen ah ya usted gracias presidente presidente dos consultas la primera que quisiera hacer a los invitados es relativo a aquellos predios del secano costero que hoy en día están siendo utilizados para energía solar con paneles de energía solar que no es el fin propio del del predio ¿verdad? pero cada vez están siendo más utilizados para energía solar algunos eólica pero son los menos por temas de los informes de impacto ambiental pero sí muchos para energía solar quisiera saber si eso va a tener algún tratamiento especial y mi segunda pregunta es relativa al tema de los incendios específicamente los incendios que han afectado ahora último ¿verdad? a la región de Valparaíso me preocupa ¿qué pasa con el avalúo? específicamente si me pudieran explicar ¿qué pasa con el avalúo de esos predios? nosotros tratamos de insertar dentro del proyecto de ley de incendios una que prohibiera ¿cierto? la venta de esas propiedades para que no se especulara pero lamentablemente la derecha votó en contra de esa indicación por lo tanto lo que nosotros queríamos que precisamente no se especulara con los precios de los incendios no va a ser posible por lo tanto quisiera saber ¿qué pasa con el avalúo de esos predios para todos estos efectos? y muchas gracias muchas gracias muchas gracias diputada riquelme diputada riquelme respecto efectivamente de los terrenos acá en Valparaíso que la diputada sostiene que la derecha votamos en contra de este proyecto que era para evitar la especulación yo quisiera saber de quién es la especulación porque francamente después de haber escuchado que estos terrenos van a ser expropiados y se les van a pagar 700.000 pesos por terreno cosa que me parece un robo de parte del Estado eso es una duda para más adelante pero respecto de la exposición que nos ha hecho la subdirectora acá tengo varias dudas y hay algunas que me gustaría que fueran respondidas mandar un oficio al respecto presidente en primer lugar me gustaría que por oficio nos pudieran enviar el detalle por comuna de los predios exentos de contribuciones los predios agrícolas que están exentos de contribuciones por haber sido comprados para comunidades indígenas porque claramente el aumento de predios exentos al menos en la Araucanía ha sido producto de estos predios que han sido comprados para comunidades indígenas que por ley están exentas de contribuciones entonces me gustaría saber el detalle ojalá en los últimos cinco años de por comuna de los predios exentos de pago de contribuciones a lo largo de todo Chile eso lo pediría por oficio presidente otra cosa más es también si usted dado que están muy modernos en el servicio de impuestos internos y que tienen esto de la georreferenciación etcétera si ustedes han podido tener el detalle de las parcelaciones que se han hecho también por comuna porque esto tal como dijo el diputado Ratjev claramente altera el valor de la tierra agrícola que se trabaja si esto se mete en la jullera para sacar el promedio del valor obviamente lo altera y lo altera harto y por último la subdirectora habló de que estaban aplicando el criterio eso también me gustaría por oficio lo último y me decía que están aplicando el criterio de la sequía a mí me gustaría saber si también aplican el criterio del terrorismo porque eso también altera el valor de las tierras sobre todo en mi región de la Araucanía muchas gracias muchas gracias diputada Navellán diputada Emilia Nullado les voy a proponer que se hagan la ronda de preguntas se hagan todas las preguntas hoy y quisiera invitarlos para el lunes primero de abril para ver si pueden con más tiempo y con más calma ustedes desarrollar la respuesta y probablemente también se hagan en una instancia para que se pueda responder no es necesario yo despachar oficio sino en la exposición creo que ustedes la tienen la que plantea la diputada pero diputada diputada estoy presidiendo yo yo quiero plantearle a usted la solución es que no me parece es que usted está haciendo una pregunta yo estoy tomando su pregunta y se la estoy transmitiendo a los invitados para que nos respondan en base a su pregunta el próximo lunes diputada Emilia Nullado tiene la palabra gracias presidente primero debo valorar la claridad con la que se expone pero también me sumo a sus palabras de poder tener la respuesta para la sesión que esté programado pero además también hay una responsabilidad nuestra de poder revisar aquellos antecedentes que yo imagino que se van a entregar a la secretaría para poder disponerla y a mí me gustaría señor presidente poder sumar también a la tesorería general de la república porque si bien ellos el servicio impuesto interno puede tener las consideraciones de acuerdo a los estudios que han planteado con los indicadores que han señalado pero también ahí definen el avalúo y el reavalúo pero quien finalmente señala en base a esos antecedentes y aplica la normativa para las cobranzas es la tesorería y donde muchas predios dadas estas situaciones donde hay personas que pasado un año no pudieron pagar los cuatro meses de sus contribuciones y por lo tanto al año le empiezan a llegar ya las cobranzas judiciales en los cuales muchos han perdido sus predios lo importante es que no lleguemos a aquello y una pregunta señor presidente también sería importante las consideraciones que han tenido con aquellos lugares que se han declarado zonas de catástrofe y me parece importante tal vez si se pudiera detallar mucho más este estudio inicial que plantearon con respecto al potencial silbo agropecuario y que tendría como indicadores también o las evoluciones que tendría la implicancia de la sequía en todo Chile dado este cambio climático gracias presidente muchas gracias diputada se ofrece la palabra no habiendo más consultas yo quisiera que le plantear las preguntas que se hicieron el día de hoy por parte de las señoras diputadas y diputados y reiterarle la invitación para el lunes 1 de abril para pasar así a nuestro segundo invitado quedan liberados entonces muchas gracias muchas gracias a ustedes señora Marielicia quienes la acompañan nuestro segundo punto en tabla para el día de hoy es recibir en audiencia a los salineros de Loba Aldivia como una de paredones para que planteen sus inquietudes para esto asiste el presidente de la cooperativa don Luis Muñoz y la señora María Verónica Geria ¿está don? sí don Luis buenas tardes presidente diputados todos los presentes me presento mi nombre es Luis Muñoz Leiva soy salinero de oficio después estudié mis padres mis abuelos han sido toda la vida salinero y hoy día vengo en representación de los salineros de Loba Aldivia del sector de Boyeruca y de los salineros de Cahuil y Barranca la Villa somos una agrupación que partimos como en el año noventa y noventa y noventa y noventa y tres nos conformamos en el noventa y nueve tenemos de historia como salinero más de quinientos años hay indicios que en el año quinientos cuarenta y uno ya los 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 nativos que estaban en la región ya producían sal de mar cuando llegaron les voy a contar un poquito la historia nuestra para que nos conozcan porque muchas veces contamos quienes son los salineros y nos confunden con la gente que produce sal de mesa o sal de mina nosotros somos salineros de aguas de salmuera donde el agua que nos inundan nuestros valles se evapora cristalizan obviamente los cristales de sal y nosotros cosechamos dos o tres veces en el año la sal de mar en la época de la conquista durante los años mil setecientos y algo para los españoles fue fundamental contar con sal porque era el único medio que les permitía poder conservar su alimento imposible traerla de las costas del Mediterráneo de España si se dieron cuenta que en las costas de Chile la podían producir y así como se dieron cuenta en el valle de Aconcagua pudieron recolectar sus primeras cantidades de sal y así poder continuar con su conquista una vez que una vez que empezaron a producir sal el país en esa época fue tanto el auge de la sal que se empezaron a dar como la orden a través de un decreto supremo para que todas las personas que pudieran construir una calle de salina pudieran sacar la sal y poder distribuirla a todo el país en esos años se producía sal desde la serena hasta constitución pasando por Quinteros Concon todo lo que es la zona del convento todo lo que es el Yali en Pichilemo Cahuel Lobo Valdivia Boyeruca Yico Bichuquén hasta constitución hoy día en la actualidad solamente quedan las salinas de Cahuel que son alrededor de 50 salinas hoy día trabajando 50 calles con alrededor de 35 salineros y nosotros que somos la comunidad de Lobo Valdivia y Boyeruca que somos alrededor de 80 salineros que tenemos alrededor de 120 calles produciendo les cuento esto porque la sal en su momento en el siglo XIX fue tan importante como una persona podría tener un animal para conservarlo si no tenía sal ese animal pasaba a tener mucho menos valor por cosas de la vida o en la época del en los años 60 para contextualizarlos un poco y en en la época del 60 en Chile apareció una enfermedad que era el bocio en la cual se levantó un decreto supremo por ley que toda la sal consumida de mar tenía que ser yodada en ese en ese entonces la sal nuestra como era de pequeños productores fue imposible poder que el gobierno o fue una una estrategia de mercado o porque era como era tan grande el problema que tenían se se llevó hacia el norte la producción de sal y se empezó a consumir y a conocer más la sal de mina que ya era yodada era seca obviamente porque era una sal de roca y la de los salineros de todas estas cuencas empezaron a quedar como en segundo plano y se ocupaba solamente para los animales para los caminos cosa muy diferente que ocurrió en en otros países que hoy día el 90 o el 100% de sal que se consume en Europa o en todos los otros países es sal de mar pero sal de mar producida por evaporación de agua no sal gema que es la mayoría que uno conoce la sal fina de mesa que es sal gema sal de roca que es cosechada con sistemas de de minería en la cual para ponerla en consumo o ponerla en la mesa lleva una serie de aditivos y minerales que muchas veces en vez de beneficiar la salud de las personas le afectan como les decía nosotros en el año 2009 empezamos con la constitución de las cooperativas porque veíamos cada vez que nuestra producción disminuía y nuestros precios y nuestros salineros emigraban fue así como después del año 2010 a raíz del terremoto que se sufrió en la zona hubo un aporte importante en esa época para primero comprarnos toda la sal que quedó después de las inundaciones que fue una una venta directamente a Codelco se pudieron vender alrededor de un millón y medio de kilos 1500 toneladas de sal todos los que nos quedó en realidad desde ahí para adelante se nos tomó a través del ministerio de minería para poder ayudarnos y encasillarnos en algún departamento porque nosotros los salineros éramos como tierra de nadie no somos ni de inda porque tampoco producimos no sembramos ni cosechamos y no pertenecemos a otro departamento entonces nos encasillaron en el sector de minería desde ahí en adelante empezamos a trabajar con con minería principalmente y tratamos de hacer una alianza con Codelco pero que ha sido como esporádico ha sido tenemos inundación Codelco nos ayuda tenemos un sobre exceso o Codelco necesita sal y a nosotros van y nos compran entonces desde aquí desde ahí en adelante nosotros sacamos la resolución sanitaria con el apoyo de un proyecto un profo con la Corfo que hoy día nos permite tener la sal de mar en condiciones para poder venderla en cualquier supermercado la ayudamos que es una condición que tiene que tener nuestra sal la secamos la limpiamos y la podemos entregar en en DOIPAC o en algún envase que lo podamos colocar el año pasado sufrimos una gran inundación se perdió alrededor del 60 o 70% de la sal cosechada que teníamos se abordó el tema a través de minería también del gobierno regional y hoy día estamos en pro ayuda para 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 poder echar a andar de nuevo nuestro proceso nuestra salina nosotros hoy día como salinero la darle gracias a la a la señorita diputada que nos invitó porque estamos en un punto clave para no desaparecer en el sentido que tenemos una gran producción de sal pero nos falta principalmente la comercialización si bien hemos sentido que el gobierno estos últimos años se ha acercado a nosotros hemos hecho alianzas con el gobierno pero si necesitamos y hemos sentido esa necesidad de tener un apoyo más constante más real un apoyo en que involucre los sistemas productivos y también los sistemas de venta porque si bien nosotros tenemos somos tesoro humano vivo tenemos denominación de origen nuestro producto contamos con la resolución sanitaria toda nuestra sal es producida es producida totalmente artesanalmente no tiene ningún aditivo salvo el yodo que nos tenemos que aplicarlo por norma pero que además no afecta en ninguna parte nuestra calidad de la sal la sal nuestra si bien somos un pequeño mineral pero si tenemos mucha cultura tenemos mucha identidad hay muchas familias que dependemos que dependen y dependemos de la sal nosotros hemos estudiado ahí nuestros hijos van a seguir estudiando y son identidades que no nos gustaría que se perdieran en el mundo entero quedan muy pocas salinas producidas y que que hacen nuestro oficio de la forma artesanal como nosotros lo producimos si bien nuestra sal en base también tiene un 92% de cloruro de sodio menos que la sal de mina su base principal también es sodio pero si tiene otra característica que tiene fósforo tiene magnesio tiene calcio que la hace distinta a la sal de mina además nosotros no aplicamos ningún ningún componente aditivo para poder dejarla blanca en su mesa solo le sacamos alguna impureza que propiamente que sale porque nuestra sal se produce por la evaporación del agua y está en contacto directamente con la arcilla entonces el aporte que le hace nuestra sal al ser humano al cuerpo es puros minerales además del sodio entonces nuestra sal es tenemos que darle la mirada totalmente distinta a la sal de mina somos productores artesanales de una de dos comunidades y que cada vez estamos en vía de extinción Cahuil este año está produciendo la mitad de su sal debido a la gran afluente que ha tenido de aguas dulces a través del Nilagua ese es un problema que tenemos y en Boyeruca tenemos hoy día un problema con la boca que se nos está inundando porque cada vez a través de los años nos hemos dado cuenta que hemos ido bajando y esto no lo digo yo hice una georreferenciación en AMI y hoy día estamos a menos 7 metros bajo el nivel del mar entonces cuando hay grandes inundaciones de Boyeruca a nosotros nos perjudica enormemente ¿por qué? porque la laguna hoy día tenemos una laguna totalmente estancada de arena y eso necesitamos hoy día urgente poder tomar ese proyecto y poder limpiar esa laguna como les decía nosotros si bien hoy día tenemos un apoyo de 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 y de de minería con alianzas con cercotec y corfo necesitamos un programa más permanente como les digo ahí necesitamos un apoyo de investigación y desarrollo de tecnología innovadora para la producción y procedimiento de sal de mar ya sea eficiente y respetuosa con el medio ambiente incentivos fiscales y financieros específicos para las cooperativas de sal de mar como créditos blandos subsidios exenciones fiscales como creando un programa específico de gobierno que ojalá minería hoy día nos toma pero minería como estamos conscientes que es ve más la parte minera la parte productiva la parte productiva de metal nosotros somos artesanos somos mineros no metálicos entonces muchas veces no encasillamos los programas y modelos que tiene minería entonces ahí nos gustaría que a través de ello a través del gobierno pudiéramos levantar un programa específico para nosotros los salineros en las dos cuencas o si no yo veo este futuro que en 10 años más cada vez yo veo una disminución una en salinero una en su producción y otra en el valor de la sal porque además de esto también estamos invadiéndonos porque hoy día lo que estamos consumiendo como sal de mar no es la sal de mar nuestra es la sal de mar de Perú de México de Brasil y no es la sal nuestra es más hoy día yo me acabo de enterar que la Juna que tenía cinco minutos por favor no alcanzo a recibir el siguiente invitado dos minutos por favor que la Juna hoy día sacó como normativa en algunas regiones que nos compraran sobre todo en la metropolitana que nos compraran que la sal de mar no va en su góndola para terminar bueno esto se lo voy a dejar solamente agradecer agradecer el espacio que nos dieron nosotros primera vez que nos invitan a la cámara le doy el agradecimiento a la diputada también ojalá que pudiéramos tener esta mesa de trabajo ojalá se bajara a los territorios y si nos permite voy a dejar esta carta ya que no la puedo leer si me permite para dejarla con la secretaria de acá muchas gracias gracias a usted don Luis y felicitaciones por el rubro de ustedes en realidad no lo conocíamos por lo menos yo en detalle de que significa trabajar el agua de mar para convertirla en sal y entregarla a la mesa y es fantástico lo que hacen los felicito sin duda alguno se nos va a ocurrir ver la fórmula de cómo impulsar alguna iniciativa para poder ayudarles diputada novellano solamente para darle las gracias por haber venido de manera presencial don Luis yo los conocí por casualidad y la verdad es que estoy muy contenta de que hayan podido venir además que tienen muchos diputados acá que también son de la sexta región así que yo espero que de alguna manera ellos busquen la forma de poder apoyarlos en esto pero si me gustaría pedir un oficio presidente a supongo que impuestos internos para saber las tasas de internación de la sal de mar desde el extranjero porque claramente nosotros tenemos un problema con el trigo que lo vamos a ver ahora pero acá también puede haber un problema con esto si estamos consumiendo sal del extranjero me gustaría saber cuáles son las tasas de internación que tienen esos productos eso nomás presidente gracias muy bien muchas gracias si me pido la palabra el diputado después diputado diputado gracias presidente bueno felicitar primero a don Luis ya los salineros y me envió a mí esta presentación la pude revisar hoy ya temprano también estuve en el fósil y estuvimos también conversando aprovechando de interactuar con la la ministra de desarrollo social si bien esta comisión es muy importante de agricultura para tomar varios acuerdos entre varios parlamentarios sobre todo de la secta región pero también invitar en términos de gestión personal y que se suman nuestros parlamentarios el 27 voy a estar con dos ministras primero de desarrollo social para que nos juntemos en términos de lo que se viene en apoyo ya tiene que ver con capacitaciones usted bien mismo lo relataba y lo que tiene que ver también con lo ancestral ya que lo comentábamos hace un rato y tiene que ver con todo el trabajo la historia y las tradiciones y también el día miércoles 27 tengo una reunión con la ministra de las artes y las culturas para también ir protegiendo este sello digamos importante de los salineros a la par así que los dos ministerios de desarrollo social que ahí yo creo que esta es la clave tiene que ver con fósil corfos cercoteca las vinculaciones pero también en términos de protección a lo patrimonial así que queda cordialmente invitado gracias diputado buqueño diputada marsano muchas gracias presidente bueno agradecida por su exposición la verdad es que todos estos trabajos sobre todo lo que hablamos de patrimonio ancestralidad deberían tener una protección especial por parte del estado me llamó la atención cuando dijo que tenían la denominación de origen esa es una pregunta desde cuando la tienen porque claro nosotros estamos trabajando ahora con la denominación de origen del tomate limachino que son largos procesos son complejos procesos pero que les da un valor tremendo familiar económico en fin de arraigo etcétera etcétera eso por un lado y la segunda que me entra una duda justo estaba preguntando si nosotros tenemos por ley desde el año 60 la sal que entra del extranjero tiene el yodo correspondiente porque claro podría estar etiquetada pero uno no sé si le concede esas dos preguntitas me me saltan presidente muchas gracias nuevamente felicitarle por su exposición muchas gracias muchas gracias diputada Marzán si les parece despachar un oficio a UANA para hacer la consulta con respecto a la tasa que plantea la diputada Navellán y también lo que plantea la diputada Marzán si hay una exigencia en cuanto a la norma o al ICP tendría que ser ¿no? sí sí que existe también una una norma para la importación de sal que exige que sea ayudada es así ¿no? sí muy bien muchas gracias don Luis lo dejo le ofrezco la palabra don Luis para cerrar la denominación de origen nosotros contamos desde oficialmente el año 2013 el historiador tuvimos que hacer una recopilación de historia con el historiador don José Vera que es de la zona él es un profesor de la Universidad de Chile un historiador en la cual hizo él hizo su tesis en las salinas de nosotros solamente recordarle diputado muchas gracias presidente muchas gracias a todos por darnos la oportunidad de estar acá para nosotros es muy importante que nos hayan escuchado lo que sí les pediría por favor hoy día desde la cuenca del Nilahue hasta la cuenca del Mataquito en la zona del estero de San Pedro de Alcántara son las únicas salinas que hoy día gracias a Dios todavía no están contaminadas no hay grandes afluentes de desechos no hay grandes afluentes de público de grandes viviendas hoy día entonces por favor ayúdennos ojalá a levantar una protección de nuestra salina porque si no ese rubro se va a acabar se va a acabar y se va a transformar en algo industrial o en algo que no no tiene no le ha dado es lo único que hoy día nos da identidad y es parte de la región así que muchas gracias muchas gracias a usted don Luis Niñoz y a la señora María Verónica Geria nos podemos retirar muchas gracias muchas gracias bien en tercer lugar corresponde recibir en audiencia a los agricultores libres de la región de la Araucanía para que se refieran a sus demandas y para ello asisten vía Zoom el abogado don Cristian Contreras a quienes aprovecho saludar la distancia como así también a don Camilo Guzmán no sé quién inicia la intervención don Camilo o don Cristian bueno voy a partir yo muy buenas tardes todos don Camilo quisiera partir primero haciendo mención a escuchar lo que dijo la señora de Puerto Interno quisiera partir haciendo mención ojalá que alcancemos a pagar las contribuciones este año a los agricultores bueno nosotros somos una agrupación de agricultores del sur de Chile que hemos unido a los agricultores de Talca agricultores del Maule agricultores de la zona sur de Chile somos una agrupación social agrícola que tiene representación territorial en Chile es un gremio que nació básicamente de los problemas que aquejan los verdaderos problemas que tenemos en la tierra para poder producir bueno en esta oportunidad nosotros venimos a presentar una serie de problemas que hemos tenido en el tema agrícola por lo que partió obviamente en nuestras manifestaciones que tiene relación al precio de los cereales específicamente al precio del trigo pero lo cual también se traduce en otros problemas también que están afectando hoy en día a muchos compatriotas que se dedican a la agricultura desde norte a sur que tiene que ver con los costos de producción y el bajo precio que nos están pagando hoy en día por nuestro producto hoy en día la agricultura enfrenta un minuto de crisis sí señores aunque suene de repente difícil entenderlo como le costó al ministro de agricultura el otro día cuando tuvimos su reunión estamos en crisis ¿por qué estamos en crisis? porque lo que nosotros producimos hoy en día se está haciendo muy caro y eso que estamos produciendo es el alimento de todos los chilen si nosotros producimos más caro lamentablemente la población también va a consumir más caro y si dejamos de producir la población va a dejar de comer así es de sencilla la situación y así declara bueno quiero partir conversándolo un poco los problemas que quejan hoy en día del sector agrícola primero el factor precio hoy en día el que movilizó toda esta situación acá en el sur parte del tema del precio del trigo porque los molinos este año pagaron un precio mayor a la importación pagaron aproximadamente 340 pesos por kilo y a los agricultores nacionales nos pagaron 200 entre 200 y 220 pesos hay una diferencia enorme que está generando debacle financiero tremendo el erosillo de los agricultores por otro lado también tenemos el tema del precio de los insumos hoy en día nosotros estamos produciendo un costo muy alto y esto está generando que nuestro 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 margen se había disminuido lo cual obviamente está trayendo problemas tremendos a las billeteras y poder seguir trabajando y seguir produciendo en el país esto también se traduce en problemas de competitividad nacional aquí me refiero con esto nosotros a pesar de que producimos el 47% del trigo que se consume en Chile nosotros como productores mantenemos esa competitividad y el resto se trae se importa y eso también a nosotros nos ha traído grandes problemas porque o sea a pesar de que todos los años perdemos plata y la perdemos trabajando tenemos que seguir poniendo en su orden de nuestra frente todos los días para poder seguir produciendo para el país bueno quiero enumerar parte del tema de los problemas con los que estamos hoy en día primero el reconocimiento del problema nosotros necesitamos que el estado hoy en día reconozca lo que está sucediendo en la crisis de agricultura en el tomate en la uva en el trigo en el maíz en todos los sectores agrícolas porque esto es algo a nivel nacional no solamente el cereal tiene que ver también con la hortaliza hoy día en Timuco por ejemplo una manifestación de hortalicero ellos dijeron que no iban a vender más hortalizas porque no está siendo rentable el negocio a agricultores de origen mapuche porque nosotros también somos una representación transversal aquí no hay identidad todos somos personas somos agricultores todos somos de un mismo grupo y estamos aquí trabajando por lo mismo también quiero hacer otro punto los agricultores hoy en día estamos endeudados no tenemos capacidad de crédito para poder seguir trabajando estamos muy complicados para poder enfrentar la nueva temporada por lo tanto una de las alternativas que se solicita poder evaluar también el tema de la moratoria de los créditos por otro lado antiguamente nosotros trabajábamos con precios mínimos o sea se establecía de que un agricultor podía tener 25 quintales de costo de ahí hacia arriba ya era su ganancia y ahí dependía de la estrategia de trabajo de cada agricultor hoy en día eso no existe no hay un mínimo establecido hoy en día el agricultor si gana o pierde al Estado le da lo mismo por otro lado tenemos la obligación de recargos compensatorios ¿a qué quiere decir esto? a poder competir de igual manera nosotros por ejemplo un agricultor en Argentina o en Estados Unidos o en otra parte del mundo es capaz de producir un trigo o una avena o una cebada a un muy bajo precio ¿por qué? porque tienen subsidio el Estado se preocupa de que ellos puedan producir de buena manera de que si falta algún insumo bueno se preocupan de eso si hay algún líquido que está siendo perjudicial para la salud se cambia pero se busca el reemplazante etcétera tienen ayudas nosotros no a nosotros el costo de producción todo el año nos ha ido subiendo desde el año 2008 en adelante esto se disparó mucho con la pandemia fue peor y hoy en día ya estamos feitos el daño ya está hecho y necesitamos solución créditos blandos nosotros necesitamos que la banca entienda que el agricultor no tiene ingresos mensuales tiene ingresos anuales y son por temporada por lo tanto cuando uno va al banco solicitar un crédito para poder mantener su trabajo le dicen no la tasa que le vamos a aplicar es de 1.94 mensual oiga eso se termina traduciendo casi en un 20% anual y estamos terminando de pagar nuestra utilidad en puro interés es importante que ustedes sepan de que lo que estamos haciendo hoy en día nosotros como agrupación social social de agricultores unidos porque eso es lo que somos buscamos poder defender la agricultura desde el más chico el hortalicero la persona que puede producir en un invernadero hasta la persona que siembra 3.000 o 4.000 hectáreas porque todos tenemos el mismo problema si nosotros hoy día dejamos de producir estamos generando el espacio para un problema alimentario nacional muy grande no podemos depender de la importación yo les voy a colocar ejemplo por este año solamente en enero del 2024 se importó un 44% más de trigo comparado con enero del 2023 o sea cuando nosotros fuimos a entregar nuestra producción a los molinos los molinos ya estaban llenos ¿qué pasó? tuvimos que guardar eso nos aumenta el costo y ahora el trigo bajó volvimos a perder plata perdimos plata en la cosecha perdimos plata en la guarda perdimos plata por ejemplo en el petróleo en el insumo nosotros compramos todo en dólares cuando uno va a comprar un insumo le dicen no el dólar está a 900 pesos te lo multiplican por su factor de cambio y tú pagas el petróleo es lo mismo entra en dólares y nosotros vendimos pesos el molino nos coloca el precio las distorsiones del mercado hoy en día nos tienen acobotados no puede ser posible que se forme un conglomerado de molinos para empezar a comprar trigo afuera e importarlo a Chile nosotros necesitamos que la Fiscalía Nacional Económica coloque ojo en este mercado es un mercado la agricultura es algo sensible y algo noble necesitamos que que la población concientice con nosotros nosotros lo único que estamos buscando en este minuto es poder trabajar es poder producir ¿para quién? para poder llegar con el pan cada día a la mesa de todos los chilenos cueste lo que nos cueste porque la agricultura es un trabajo sacrificado y espero que ustedes lo puedan ver así y lo entiendan aquí en la región de Araucanía producimos hemos logrado producir tantas cosas aparte del trigo aquí también se producen hortalizas se producen papas se producen porotos en la zona costera por ejemplo se producen arvejas tenemos maíz tenemos tantas cosas variadas que estamos produciendo hoy en día que es lo que le llega a la población de nuestro país de nuestra producción es por eso que en el minuto en que nos encontramos es una situación muy crítica los costos no están dando las empresas están quebrando el sector del sur por ejemplo la lechería el sector de la carne no puede ser que la carne esté tan cara y estemos pagando un precio tan bajo por el animal a nivel interno son muchas cosas que están afectando hoy en día y agradezco que hemos tenido esta oportunidad para poderles presentar a ustedes lo que está pasando porque hoy en día ustedes los legisladores son los encargados de poder votar las leyes que vayan a favor o en contra del tema auricular recién estaba escuchando a la señora del impuesto interno el avalúo fiscal de los predios o sea si el avalúo de nosotros nos sigue aumentando va a ser insostenible y cada día vamos a seguir desapareciendo les voy a dar un dato duro solamente aquí en Chile se siembran 151.000 hectáreas de trigo hace años atrás nosotros sembramos solo en la región de la Ucanía 300.000 hectáreas de trigo se dan cuenta la cantidad de agricultores que están muriendo día año tras año es un dato terrible horroroso la agricultura hoy en día no está siendo sustentable para nadie estamos trabajando bajo un sistema sostenible con un mercado que nos aplica sanciones muy duras el abuso del poder dominante necesitamos que el Estado miren las soluciones que nosotros queremos entregarle a ustedes que lo vamos a llegar a cada uno de los que están asistiendo a esta sala son soluciones que al Estado no le van a costar un peso pero así necesitamos poder conversar con gente competente hemos tratado de hacerlo lo más menos posible con ustedes bueno con el poder ejecutivo en este caso no me estoy referiendo a ustedes con el Estado la reunión que tuvimos con el Ministro de Agricultura por ejemplo no fue la más grata tuvimos una mala recepción de él porque él no entiende el problema él no quiso asumir de que la agricultura estaba en crisis es por eso que hemos tratado de llegar a todas las instancias para poderle a llegar y tocar en la puerta y decirle chiquillo este es el problema que tenemos solucionémoslo muchas gracias por su presentación voy a ofrecer una ronda de preguntas aquí en la comisión me pido la palabra la diputada Navellán y posteriormente el diputado Jorge Rathke diputada Navellán tiene la palabra gracias presidente muchas gracias Camilo por haber accedido a estar hoy día me parece que era súper importante aunque tuviéramos poco tiempo poder recibirte y escucharte hoy después de lo que pasó el viernes donde además ustedes hicieron una manifestación con toda tranquilidad porque no hubo ningún problema en la manifestación pero fueron duramente reprimidos por carabineros me encantaría saber de dónde vinieron las órdenes porque además terminamos con varios agricultores detenidos y presos pero además con carabineros aplicando gas pimienta sin ninguna necesidad que incluso hubo una periodista que tuvo que se llevar al hospital y eso me parece una vergüenza toda esta problemática la hemos conversado la conocemos y de hecho tengo entendido que este jueves tenemos una mesa de trabajo con los parlamentarios de la zona así que me imagino que ahí vamos a hincarle más el diente pero claramente creo que todos los que estamos acá sentados seamos agricultores o no seamos agricultores comemos por lo tanto entendemos que efectivamente esto es un tremendo problema y efectivamente aunque al ministro le cueste reconocerlo estamos ante una crisis del agro y el agro si muere sencillamente morimos las personas porque la gente no come ni cobre ni come árboles ni come plástico ni come computadores la gente tiene la mala costumbre de comer comida y si seguimos apretando los agricultores ahorcándolos por todos lados partiendo por los molineros que en esto realmente son se han portado pésimos pero además el estado se ha portado mal con ustedes con este decreto de exención arancelaria de enero a abril en plena cosecha que es una vergüenza que lo hayan hecho y lo hemos pedido año a año y este gobierno no sé qué le pasó este año que le dio con esto con un cotriza con pocos recursos en fin toda la problemática que ya conocemos yo creo que es súper importante que acá el ministro de agricultura como representante del área desde el ejecutivo reconozca que estamos ante una crisis para todos los alimentos producidos en Chile y desde ahí se puede partir conversando sin reconocer eso es muy difícil muchas gracias Camelo gracias diputada Navellán quisiera pedirles la unanimidad para extender por 5 minutos la sesión ¿habría acuerdo? acordado bien me pido la palabra en segundo lugar el diputado Jorge Ratzke posteriormente la diputada muchas gracias saludar a nuestro invitado Camilo a ver qué ejemplo más claro teniendo presente que esta comisión es de agricultura y desarrollo rural que cada día los colegios del sector rural se cierran no porque se quieran cerrar sino porque ya no quedan ni siquiera alumnos ni gente viviendo en los sectores rurales eso es el ejemplo claro y patente de que ya muchas personas sencillamente se fueron a las ciudades a aumentar la población urbana ¿no es cierto? con el consiguiente costo de extracción de basura de seguridad y todo el tema que significa que mayor cantidad de gente viva en la parte urbana y no rural aquí se ha propuesto por algunas organizaciones la posibilidad de créditos blandos sí, es una alternativa pero vamos a seguir endeudando a los agricultores vamos a seguir chuteando el problema para más adelante se ha señalado ¿no es cierto? que se presentaron un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica yo lo hice en su momento y resulta que del Ministerio de Agricultura nadie quiso hacerlo nadie me felicitaron esta misma comisión pero me quedé con los aplausos entonces y el efecto que se generó cuando se anunció esto fue que el precio del trigo subió 10 pesos pero cuando la Fiscalía dijo que no iba a intervenir el trigo volvió a bajar los 10 pesos entonces algo raro hay porque claramente por el miedo reaccionaba entonces algo está sucediendo lo que hay que hacer aquí y para que podamos entender los agricultores no es que quieran que se les pague más para que al consumidor final tenga que pagar más caro por el pan sino que para subsistir para eso tenemos que también atacar lo que significa los costos de producción si los fertilizantes siguen llegando caro a nuestro país si los barcos que llegan a Chile no se desembarcan rápidamente en los puertos obviamente que mientras no se desembarquen en los puertos el costo sigue subiendo y ahí el Estado tiene que intervenir respecto de este tipo de tema por lo tanto tenemos mucho que avanzar hay varias alternativas que podemos obtener para que los agricultores podamos avanzar respecto a este tema como por ejemplo muchos agricultores que han tenido que hacer muchas compras y no han podido vender lo más probable que tengan IVA a favor por ejemplo bueno veamos la posibilidad de que el impuesto interno le restituya ese impuesto para que puedan comprar para que se capitalicen o los agricultores como sus tractores no circulan por las vías públicas tienen la posibilidad de descontar el específico a través del no cierto del sistema del petróleo también veamos la posibilidad de que el Estado restituya para que la manera de que se pueda capitalizar y no tener que necesariamente volver a solicitar crédito y aumentar no cierto la mochila que significa poder producir el pan que llega a la mesa de todos los chilenos gracias señor presidente muchas gracias diputado Radke en primera palabra diputada Riquelme un minuto le doy para alcanzar a hoy en día a nosotros no nos pagan el precio de mercado por el trigo eso que quede claro el precio de variedad hoy en día es de 340 pesos a nosotros nos daría lo mismo que fuera 340 en ese caso pero entre 340 y 320 ese es el problema el mercado nos está respetando el mercado nosotros estamos en una economía abierta con tratados internacionales pero no se está respetando el mercado si nos pagan el precio de variedad no tendríamos ningún problema porque el mercado termina lográndose solo pero ¿qué es lo que pasa? nos pagan un precio muy inferior y eso nos daña terriblemente muchas gracias diputada Riquelme muchas gracias presidente buenas buenas tardes yo quería preguntarle en primer término respecto de de la dice agricultores libres de la región de la Araucanía ¿cuántos son? ¿por qué no están en otra agrupación? digamos ¿cuántos son ustedes o a quienes representan dentro de la Araucanía o si son de fuera también si son otros agricultores de esa de esa región? y lo segundo que quería para poder hacer para que alcancemos todos no se preocupe y lo segundo era comentarle que el día jueves vamos a tener una sesión especial en esa sesión especial vamos a abordar temas como nuestro nuestro sistema económico y cómo ayudamos a la y ahí es importante que vean los parlamentarios de su zona también porque es importante que vean el compromiso que tienen por ejemplo con establecer fijar precios o poner reglas al mercado como usted dice las distorsiones del mercado son precisamente las que están causando daño las distorsiones de un mercado que seguían la oferta y la demanda y que no tiene reglas y precisamente queremos abordar temas entre eso por lo tanto lo invito a que el día jueves se pueda conectar a nuestra comisión de agricultura el jueves no porque me miran con cara de extrañeza el jueves no vamos a ver lo de los productores agrícolas así decía la citación así que vamos a ver uno de esos temas para que usted esté atento a esa situación gracias presidente muchas gracias diputada Marcela Riquelme diputado Coloma muchas gracias presidente en la misma línea bueno primero saludar al expositor obviamente a Camilo vamos a hacer los oficios y todo lo que podamos aportar para que lo que se pague por el trigo sea lo que efectivamente corresponde pero tal como decía la diputada por su intermedio la diputada Riquelme recién nosotros vamos a tener una sesión especial en la región del Maule el próximo jueves y el tema invitando a algunos viñateros a las personas que han sufrido inundaciones desde el mundo gremial nos han pedido la posibilidad de incorporar a la tabla al menos un par de exposiciones respecto del alza o la situación del precio de los cereales y me gustaría pedirle a la comisión si es posible incorporar ese tema también de los cereales a la sesión y no se requiere unanimidad diputada solo se requiere la decisión del presidente en la citación poder incorporar la situación de los cereales creo que así como es importante escuchar a los gremios es importante escuchar a los productores es importante escucharlos a todos como una forma de poder ir generando este mecanismo para ver cómo se mejora la situación de los cereales de nuestro país muchas gracias presidente y le pido si es posible incorporar ese tema a la tabla muchas gracias diputado Colón me parece que hay habiendo espacio para incorporar ese punto también en tabla cuente con eso diputado me pido la palabra el diputado la diputada perdón usted diputado muchas gracias gracias presidente un tema muy corto la verdad que hoy día se está haciendo la consulta por el anteproyecto del plan sectorial de mitigación del cambio climático en el sector de la agricultura cosa que promueve el ministerio de agricultura por lo tanto me gustaría pedir por intermedio suyo de la comisión que invitáramos al ministerio de agricultura y que nos cuente el ministro de qué trata esto qué tanto influye o no en la agricultura porque la verdad que no vemos el desarrollo del ministerio de qué trata esto y cuáles son los efectos que podría traer a nuestros agricultores muchas gracias diputado Donoso me parece importante su punto haremos la invitación pertinente diputada Veloso tiene la palabra muchas gracias presidente quiero sumarme a las palabras del diputado Coloma de la diputada Riquirme también creo que quizás ya no fue para esta vez pero hubiera sido interesante tener una sesión especial donde se abordara la problemática de los bajos precios en general puesto que lo que nos comentan acá don Camilo es sumamente grave desgraciadamente también está afectando eso a los viñeteros a la gente que vende berries a todos entonces la agricultura efectivamente como él dice está en crisis y ante eso yo creo que se demanda una mayor participación del Estado en cuanto al control o asegurar ciertos mínimos como también decía la diputada Navellana es lo que comemos y la forma en la que subsistimos y también el trabajo de tantas familias por eso creo que tenemos una deuda pendiente y sería ideal si es que no se puede en esta sesión que entiendo que hay una tabla definida que hubiera otra sesión donde pudiéramos abordar la situación en general de los bajos precios en el agro por qué no contar con la presencia de representantes de gobierno y también todos y todas nosotras abrirnos a un diálogo fraterno y con altura de miras para poder generar soluciones que realmente sirvan y no sean un parche para este año y que los años siguientes estén en las mismas condiciones gracias presidente me parece que hay que citar una sesión especial de esta comisión para tratar esa materia en particular diputada Navellana sí presidente un minuto solo para ratificar lo que dice la diputada Veloso me parece que ya había una tabla para la sesión especial el jueves que viene y no me parece que los gremios que en esto han estado absolutamente ausentes no han acompañado para nada la problemática de los agricultores de la zona sur y ahora están reaccionando ex pos porque la verdad es que se vieron apretados y asustados ante las manifestaciones de los agricultores libres no me parece que tengan la patudez de pedir que en una sesión especial que ya estaba citada y con una tabla los incluyamos a ellos a mí sí me parece perdón perdón estoy hablando yo diputado estoy hablando yo diputado bueno pero es la realidad que estamos viviendo los agricultores de la Araucanía entonces dado eso a mí me parece que más bien debiéramos de visitar a otra sesión especial para tratar este punto específico que es la crisis del agro donde obviamente estén representados los gremios pero también los agricultores que no pertenecen a los gremios gracias presidente gracias diputada está recogido el punto también estamos en la hora diputado Coloma estamos en la sesión en la sala pero le doy un minuto para 10 segundos solo pedirle que se incorpore la tabla nada más que eso entiendo que la diputada tenga su punto ya se lo asegure se agradece presidente muchas gracias bien si don Camilo tiene la palabra quiero decir nomás que nosotros somos agricultores unidos es un gremio que estamos en formación y representamos ya en nuestro grupo ya tenemos más de 2.000 personas 2.000 agricultores de la región de la Araucanía y estamos sumando a la sesión territorial la idea la idea de nosotros a futuro poder tener una representación total del territorio desde Ojigis hasta Yanquibue porque la manifestación en la que nosotros hemos estado en este minuto apoyando estuvimos en Talca hemos estado en Temuco y ahora la última manifestación también se desarrolló en Futillar y en Yanquibue que ellos también están con nosotros ¿Lo puedo interrumpir un segundo, perdón? ¿Es posible que envía la soberanía muchas gracias presidente perdón por interrumpir ¿Nos puede enviar precisamente el nombre de la persona con la que se están organizando en la región del Maule para poder también en la medida de la posibilidad invitarlo a la sesión? Muchas gracias Ningún problema ningún problema Yo se lo envío Habiendo se cumplido respecto a la sesión y me aprovecho de despidir don Camilo esta misma se levante Muchas gracias que estén muy bien Hasta luego ¡Gracias!